Buenas gamers, soy Snape y en esta ocasión les traigo un video para enseñarles como conseguir el fragmento quemado con una misión diaria y con el secreto de esa misión diaria Pues muchachos, ¿qué es el fragmento quemado? Empecemos por ahí porque hay gente que no se entera ya que estoy utilizando el nombre que hay en el suramericano Esto es el fragmento quemado, en inglés se llama así y en el español de cacao se llama completamente distinto, así que bueno, se guían ahí por el dibujo ¿Para qué sirve? Para hacer la joyería de manos Ok, vamos a conseguirlo y bueno, obviamente lo ideal es hacer la joyería de manos, pero si lo quieren vender pues lo venden Diariamente lo vamos a poder conseguir, entonces lo primero que tenemos que hacer es localizarnos en la ciudad de Heidel Y luego venimos acá al cruce y buscamos esta pocioncita, ahí es la vendedora de pociones, se llama Lara Pues vamos ahí, es ella y nos va a dar una misión, bueno todos los días obviamente, es una diaria ¿verdad? Y la tomamos por acá, como pueden ver como recompensa nos da cualquiera de estos dos a elegir, siempre vamos a elegir este que es el mejorcito Y bueno, ahí está, ¿qué nos pide hacer? Siempre nos pide hacer lo que es como masa, creo que se llama masa en español, que es el doge aquí, sería, pero a ver, paramos esto Serían estos Men, pero siempre nos va a pedir uno distinto, nos va a pedir que sea de ejemplo, sweet potato que es camote o que sea de papa o que sea de, bueno cualquiera de estos Va a ir rotando, todos los días es uno diferente Entonces lo que tenemos que hacer nada más en el market es comprar lo que es Bueno, no era así, era, vamos a ver Era así, ok, compramos de esto De esto, del que necesitemos, obviamente, en este caso yo voy a necesitar de este Pero yo ya tengo, entonces agregamos esto más agua El agua la podemos comprar aquí atrás Vamos a comprarnos ejemplo 100 aguas de estas Y en mi caso yo ya tengo en el storage el item que necesitamos, así que vamos por él Sería este, simplemente No nos sirve comprar lo hecho, porque parte de la misión es hacerlo Tenemos que hacerlo sí o sí, o sea, procesarlo Entonces, bueno, en este mismo, ahí queda La L es eso, L para procesos Y vamos a procesar 100 de estos, así que bueno, por aquí voy cortando el video para que no se traguen todo el proceso Bueno, ok, ya tengo las cosas esas hechas Por acá, me compré una piedrita de estas, más 0 Me ayuda un montón, me hizo 99 de un sol, así que Prácticamente lo hacemos de una Y venimos y entregamos, nada más Y aquí entregamos las 100 Y obviamente elegimos este de acá Y nos va a dar estas dos como, bueno, fija siempre 50 de construcción y esta otra cosa Ok, ahora sí muchachos Hasta ahí creo que normal, creo que todo el mundo pudo haber hecho esa misión sin necesidad de saber nada más Y aquí viene el secreto El secreto está en los tréboles Los tréboles dicen absolutamente ni mierda que sirva Es que no dicen nada que sirva Simplemente dicen que bueno, traen buena suerte, no sé qué Yo me los guardé, por curiosidad, digo, esa suerte de qué será Suerte para encantamiento, ojalá la necesito Pues no, no es así Este ítem tiene un secreto que es cuando llegas a 15 Este mismo NPC te da una misión repetible Esa obviamente no es diaria, es cada vez que tengas 15 Que te da no uno de estos fragmentos, sino tres como recompensa Entonces ahí es donde está la oportunidad de hacer una gran cantidad de estos Haciendo esto todos los días, pues cada 15 días Nos adelantamos tres más Y eso más los imperiales, pues tenemos un montón Aquí es donde les digo muchachos Comenten todos aquellos que hayan guardado esto en el stories Lo hayan dejado en el olvido O peor aún, lo hayan vendido O lo hayan botado Pues comentenlo ahí A ver cuántos lo echaron a perder Pero bueno, es que el ítem no dice nada No nos ayuda Pero de ahora en adelante ya saben para qué es Y bueno, le tendrán a precio Y hasta aquí este video muchachos Espero les haya servido, espero les haya gustado Regálame un like, suscríbanse Y sobre todo síganme por Twitch Que hago directo prácticamente todos los días El enlace está en la descripción Y nos vemos en el siguiente video o directo Bye bye